¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora en esta hermosa tarde voy a enseñarles a cómo reproducir la planta de calanchoes. Una de las plantas de temporada. Esta planta solo progrese para fin de año. Ahora que nos encontramos a un mes y medio para finalizar el año, es temporada de la floración, pero las mías todavía no florecen. Ahora voy a enseñarles a cómo las reproducimos. Bueno, espero que me acompañen a realizar el trabajo. Si te parece muy bonito nuestro trabajo realizado, no olvides regalarme muchos pulgares arriba, reconociendo que les ha gustado muchísimo nuestro trabajo. También les invito a que comenten si tienen alguna duda. Ahora también les agradezco muchísimo a todas las hermosas señoritas y a todos los amigos del canal. Muchas gracias a todos por apoyarme desde hace mucho tiempo y me siguen apoyando. Muchas gracias. Ahora les mando muchas bendiciones desde acá, El Salvador. Y gracias por apoyarme. Bueno, empezamos. Bueno, ahora haremos nuestro trabajo en este momento. Pero por acá estamos observando el material que utilizaremos. Como pueden ver, tenemos por acá nuestras bolsas, que son bolsas semilleras. Son de este tamaño, observen. En una bolsa muy buena para poder sostener nuestra plantita por un tiempo. Ahora, por acá también tenemos el sustrato, que es un sustrato preparado. Ahora llenaremos nuestras macetas para poder tener nuestras plantitas acá. Observen, vamos llenando una por una. Por acá llenaremos para empezar esta. Colocaré en el suelo porque no se puede, así como estoy haciéndolo. Luego les mostraré cómo ha quedado. Llenaré rápido para poder enseñarles cómo va quedando. La jardinería es mi pasión, amigos. Espero que también todos ustedes igual sea pasión por las plantas. Y he visto que muchísimas personas de todos los países son amantes de las plantas. Al igual que yo, yo a los 6 años empecé a descubrir el talento de las plantas. Me empezaban a gustar bastante las plantas. Y no sabía por qué. Porque son mi debilidad. Pero sí, me gustan muchísimo. Como de verdad le aclaro eso. Por eso es que ahora trabajamos diario para poder tener plantas acá en nuestro vivero. Es un pequeño vivero porque no está tan reconocido que se diga. No hemos crecido tanto. Pero ahí vamos, luchando siempre. Bueno, ya casi estamos por finalizar. Bueno, ahí está nuestra primera maceta. Observen cómo nos ha quedado. Ahí está, ya está llena con el sustrato. Observen. Un sustrato muy bueno que tiene. Y así nos queda nuestra maceta. Observen, muy bonita. Ahora solo le colocaremos la plantita que será el calanchoe. Pero por el momento no tiene flores en este momento. Pero igual pronto estarán muy bonitas. Observen. Ya las plantas cuando ya están dañándose. Las raíces se le dañan. Se le pudren las raíces. Observen. Esta no tiene muchas raíces. Es porque ya se ha dañado. Con el tiempo ellas se dañan. Porque como acá estamos a cielo libre. Está con la lluvia se dañan. Las raíces se le suqueyan completamente pudriéndolas hasta que se seca la plantita. Ahí empieza a amarillar sus hojitas. Cuando las plantas empiecen a amarillar sus hojitas. Ella avisa que ya está necesitando un trasplante. Ahora lo que haremos es sacar tres plantitas de estas. Porque como pueden ver tiene tres brotes. Y esos tres brotes los vamos a dividir uno por uno. Vamos dividiendo el primero. Que es este. Observen. Cortamos. Esta tiene nudos en cada hoja que tenía. Ahí es donde vamos a cortar la plantita. Observen. Así tenemos que dividirla. Ahí tenemos nuestra primera plantita. Ahora la sembraremos en nuestra nueva maceta. Que tenemos por acá. Observen. De esta forma la vamos a realizar. Insertamos. Como la tierra es bien esponjosa. Esta no es sólida. Bien fácil. Podemos insertar nuestra plantita. Observen. Estamos insertándola ahí. Así nos va quedando. Observen. Así tiene que quedarles. Es una plantita muy bonita. Que luego estará grandísima. Así nos queda. Observen. Muy bonita nuestra plantita. Ahora seguiremos nuestro trabajo. Para poder terminar. Porque tenemos que hacer muchas plantas más. Tener bastante de la misma. Pero ahí. Tenemos bastantes bolsas. Observen. Aquí tenemos otra. Es de la misma. Del mismo tamaño. Porque acá salen dos plantas más. Observen. Tenemos que sacar estas dos. Para tener bastantes. Vamos a llenar con el mismo sustrato. Que tenemos por acá. Llenamos. Y así vamos avanzando. Hasta terminar nuestro trabajo. Vieran que se divierte mucho. Uno acá pasa entretenido. Con nuestro trabajo. Para mí más que todo. Para ustedes. No sé cómo es. Pero igual. Sé que les gustan mucho las plantas. Bueno. Acá vamos avanzando. Ya casi vamos a terminar. A mí lo que me apasiona es. Coleccionarlas todas. Quisiera tener todas las especies. Que hay de plantas. Porque si se pusieran a explorar. Todas las plantas. Y hay un montón de especies. Hay bastantes. Que son muy bonitas. Pero a mí. Solo pocas tengo. Ya he coleccionado. Como. Hablaremos. De todo lo que hemos coleccionado. Bueno. Les explicaré. Cuántas tengo especies. Tengo alrededor de unas. 150 especies. Por ahí así andamos. Pero si. Son bastantes especies. Más adelante. Les voy a mostrar en otro video. Porque de esta color. De calanchoes. Este es un color amarillo. De calanchoes. Pero tenemos el color rojo. También. También tenemos el amarillo. Y esos tres colores. Tenemos por el momento. Porque nos falta. Y conseguir el blanco. Y el rosado. Bueno. Sembraremos esta otra. En esta maceta. Observen. Colocamos de esta forma. Vamos insertando. En esta nueva maceta. Hasta que quede. Al nivel de la tierra. Observen. Ahí quedan las hojitas. Al suelo de la tierra. Observen. Nuestra maceta. Al suelo. Donde está la tierra. Observen. Así les tiene que ir quedando. Que tope en la tierra. Las hojitas. Para que así. La planta. Empiece a desarrollar. Y bien. Extendida. De brotes. Observen. Ahí va quedando nuestra plantita. Observen. Ahí está. Muy bonita. Ahora ya tengo dos. Observen. Muy bonitas nuestras plantas. Ahí están. Espero que les guste muchísimo. Eso es lo que realizamos acá. En nuestro trabajo. Ya vamos avanzando. Ya tenemos dos plantitas. Solo nos falta una. Para finalizar. Bueno. Ya les expliqué. Cómo reproducimos nuestras plantas de Calanchoe. Muy fácil y sencillo. Pudieron ver muy bien. Cómo lo hicimos. Ahora voy a explicarles. Sobre el cuido de esta planta. Bueno. En mi caso de mío. Yo lo que hago es. Si está a sol directo. Esta planta. Les remojo diario. Pero si está a sol ilimitado. Esta planta debe de tener menos riego de agua. Porque la planta de Calanchoe. Es una planta carnosa. Es parecido a los cactus. Esta viene siendo similar a los cactus. Porque los rayos son carnosos. No son sólidos. Son de líquido. Y por eso es que esta planta no requiere tanta agua. Si está a sol directo. Esto sí requiere bastante. Porque si no les regamos todos los días. Esta planta irá botando sus hojitas. Una por una. Hasta quedar sin follaje. Y entonces se verá muy fea. Y estará perdiendo la vida completamente. Como pueden ver. Se mantiene muy bonita mi plantita. Ha crecido bastante. Y necesita un trasplante. Para que estas nuevas plantitas. Desarrollen mucho más. Porque si vieran. Las hojas de esta planta. Son así. Tremendas hojotas. Son. Porque las gajas de flores que produce. Son grandísimas. Esta es una de las más grandes que hay. Porque observen. Mide el tamaño de unos 50 centímetros de altura. Y es pequeña. Todavía no ha desarrollado muy bien. Pero si pueden ver. Por acá ya lleva un brote de flor. Un gajo lleva. Ya disculpen. Ya va echando la primera floración. Que ya se vea en este momento. Observen. Ya se está viendo las flores. Por acá lleva otro gajito. Y acá lleva otro. En todos los brotes que tiene. Va echando gajitos de flores. Disculpen. Esta planta es un color rojo. Muy bonito. Es el rojo. Llama mucho la atención. Porque los gajos. Son bien bonitos. Si vieran. Cuando esté en floración. Les voy a mostrar más adelante. Como son. Porque si es muy bonita. Esta la he colocada. En una botella plástica. Observen. Para reutilizar la basura. Observen como hemos hecho. Hemos reciclado este recipiente. Que era de una soda. Ahora la utilizamos. Para esta planta. Y acá. Observen. Tiene un brote. Que ya lleva un ramito de flor. También este que se ve por acá. Observen. Acá tiene el ramito de flores. Muy bonito. Ya va a reventar también. Pero por el momento. Se mantiene así. Observen. Ahí está nuestra plantita. De calanchoes. Bueno. Ahora eso es lo que quería explicarles. Si esta planta está a sol directo. Rieguenle todos los días. Así como les expliqué. Esa recomendación les doy. Pero si está a sol ilimitado. Como decir. Tiempo de. Por horas. De sol. No está. Todo el día. Sol directo. Debe de regarse menos. Porque la planta. Como les expliqué. Es carnosa. No debe de regarse todos los días. Si le regamos todos los días. Podriremos las raíces. Y se secará nuestra planta. Se irá. Poniendo bien amarilla. Y se perderá completamente. Bueno. Esa es mi recomendación. Ahora hasta acá los dejo. Y espero que hayan aprendido un poco. Sobre esta planta. De calanchoes. Y como les expliqué. Hay un montón de colores de esta planta. Hay una gran variedad. Pero por el momento. Yo tengo solo tres colores. Tengo el rojo. El amarillo. Y el anaranjado. Tengo tres colores. Nomás tengo. Pero si. Se ponen muy bonitos. Cuando se ven. En esta temporada de navidad. Bueno. Es parecido como las pascuas. Pero. Así van. Imitando las flores. Porque solo de esta temporada. Son. Como las pascuas. Que son de fin de año. Bueno. Esa es mi recomendación a todos. Ahora los vemos en la próxima. Les mando muchos saludos. Abrazos. También muchas bendiciones a todos. Gracias por apoyarme en el canal. Ahora también les invito a que se suscriban aquí abajo en el video. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que así no se pierdan ningún video a mi canal. Bueno. Los vemos en la próxima. Adiós.